Trató que el equipo simulador de radioterapia del Hospital de Clínicas está en un depósito totalmente destartalado. Este es el ambiente donde funcionaba el equipo de simulación hace más de 18 años en la unidad de radioterapia del Hospital de Clínicas. Este es el equipo por el que durante muchos años los pacientes han pagado, sin embargo está en desuso hace casi dos décadas. Este lugar se ha convertido en un depósito de los equipos que ya no funcionan. Esta fue una de las razones por las que la policía intervino la unidad de radioterapia. Estamos sin un profesional radioterapeuta, estamos sin el físico médico, no hay absolutamente nadie. Tras la intervención la unidad está desierta, los funcionarios que trabajaban ahí entre médicos y técnicos están aprendidos. Los pacientes acuden con esperanza de recibir el tratamiento, sin embargo no hay quien maneje el único equipo que funciona en esa unidad. No hay atención, cero la atención. No, yo ya he iniciado el tratamiento, ahora me falta barraque. No hay nada, pero así nomás estamos esperando. Los pacientes con cáncer están desesperados y nadie les da una clara explicación de cuándo podrán retomar su tratamiento para continuar en la batalla contra esta enfermedad.